Te sé que te vi, mi corazón no para de latir, tan solo grita tu nombre Y tú, eres la mañana en un perpío, el que necesita tu precio Y sé que seré tu único, mi amor, solo tu amor Y tú, eres la mañana en un perpío, el que necesita tu precio Y sé que seré tu único, mi amor, solo tu amor Quiero decirte lo que llevo en mi corazón Ese amor lo que siento da es vida Mis fantasías ya tienen color, está mi mundo lleno de ilusión Con la pasión de entregarte todo mi amor No, 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 no Caricia en la mañana, soy el hombre que te ama Solo tú eres mi estrella, eres la mujer más bella No te dejaré a portadas, soy el hombre que te ama Soy adicto de tu tiempo, yo de ti me siento preso Tu amor eres mi deseo, eres la única que porque me desespero Necesito de ti, dale vuelo a mi, tu eres la única que me hace feliz Lo que a mi es amor, solo tu eres tu día Recuerda el momento en que te conocía, tu eres mi fantasía Que no dejaría, tu sabes que este amor nunca moriría Tu eres la doña de mi cuerpo, el que necesita tu peso Y seré tu único de mi amor, solo tu amor Eres la doña de mi cuerpo, el que necesita tu peso Y seré tu único de mi amor, solo tu amor Solo tu amor, no, 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 yeah Quiero decirte lo que llevo en mi corazón Es amor lo que siento, das vida Mis fantasías ya tienen color Es mi mundo lleno de ilusión, con la pasión de entregarte todo un amor No, no, tu bella de mi corazón No, 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 yeah Yo aquí te regalo el cielo, todo el universo entero Caminaría en el desierto, con una gota de sueños No te quiero tener, yo te quiero abrazar Y ahora de mi vida no te puedo sacar Yo contigo en la luna me quiero casar Y dedicarte poemas en la orilla del mar Tú no, tú eres mi pasión, tú eres mi amor Y a cada instante crece nuestro amor, no puedo olvidar Si tú te vas de perdería en la soledad, en la realidad no puedo olvidar Los sentimientos alegres, no puedo olvidar Nuestros sentimientos, no cantes amor Solo lo que pase el tiempo Y tú eres la daña de mi cuerpo Y yo, alguien necesita tu precio Y sé que seré tu único de mi amor Solo tú Y tú eres la daña de mi cuerpo Y yo, alguien necesita tu precio Y sé que seré tu único de mi amor Solo tu amor, solo tu amor, no, 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 yeah Oye, el galito va a seguir marcando la diferencia Nosotros dejamos el estilo de la memoria Porque si podemos, ya me gusta En el cambio de paso, cuanto real, cuanto real Basta que estés conmigo Gracias